Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que llegan los micropagos a Advanced Warfare y bueno, básicamente, bueno, podemos comprar diferentes camuflajes, bueno, emblemas, retículos y bueno, personalizaciones también para el exotraje y demás. Vamos a ir por orden, vamos a ir con los camuflajes. Tenemos el camuflaje, bueno, personalización, con una... Todos vienen con retículos, con lo que sería la tarjetita de jugador y el camuflaje. El primero es Nanotech, el segundo es Creature, básicamente, pues es algo así como si fuera, pues, yo qué sé, piel así reptiloide o algo por el estilo. Luego Lightning, como si fuera de rayo, bueno, como si fuera, no, de rayo. Y luego de Magma, como si fuera de Magma. Y bueno, parece ser, yo no tengo el juego, ya sabéis, en Xbox 360 ni Xbox One, están ahora disponibles ahí, más adelante los estarán en PlayStation 4 y PC. Y bueno, según indica aquí, pues cuesta 1,99 dólares estos packs. No sé en euros cuántos serán, no sé si alguien tiene el juego. Ya deberían estar los packs estos, según han indicado en Slashhammer Games. Así que no sé, mirad. Y si no está todavía, pues a lo mejor llega mañana, no tengo ni zorra idea. ¿Qué más? Luego también tenemos los exotrajes de banderitas de cada país. Bueno, tenéis de todos los países. Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Australia, Japón, Canadá, Italia. Bueno, varios países. Estos cuestan, creo que, 1,99 también. Y luego tenéis algo que me ha parecido bastante chulo porque están guapos, la verdad es que están guapos. Sí que es cierto que es una sobrada lo que valen, pero luego vienen los premium exoesqueletos, ¿no? Que tenemos uno de panada o de panda, no sé, no sé si es que se ha equivocado aquí al ponerlo. Pero pone panada, no sé si será panda, porque hay un puto panda. Pero bueno. Luego también tenemos steampunk exo, que mola bastante, la verdad es uno de los más guapos. Luego hotroad exo y luego baron exo, bastantes chulos. El de baron también me gusta bastante. Estos cuestan 2,99 dólares. Te viene pues el exoesqueleto y el casco. No sé, a mí me parece algo caro, la verdad. ¿Qué voy a decir? Los camuflajes y demás, pues bueno, 2 dólares, es que no sé cómo traducirán luego el precio de euros. Esperemos que no sean 3 euros ni 2 euros, porque si no es una cabronada que te cagas. Luego te vienen packs premium, que podríamos decir que son lo que serían los camuflajes de las armas, que también te vienen con el exoesqueleto y demás. Esto cuesta 3,99. Te vienen los retículos, la tarjeta, el exoesqueleto personalizado de ese tema y demás. Así que bueno, nada más chicos, ya deberían estar disponibles. Lo harán pronto en PlayStation 4 y PC. Esperemos que no tarden un mes en sacar esto también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.